y oigan pues debido a que hemos visto que no le sale ningún experimento he decidido venir a ocupar o usurpar el lugar de Ricardo para ver cuál es el factor ahora si en esta edición del experimento la cosa sigue fallando la próxima semana estarán chino y carmen para hacer la prueba porque si no esto ya no funciona qué te parece si checamos cuál es el experimento del día de hoy para ver que efectivamente en redes sociales ese experimento si funciona y quiero ver si en redes funciona por qué acá no vamos a ver ah ese es un fenómeno de refracción del ángulo del platémbolo el ángulo del platémbolo el ángulo del platémbolo acá me están explicando el científico Jeshua Einstein de la cuchufleta que se pone en el cosito el engrane de despiroqueta es muy claro mira lamentablemente aquí tenemos el encendedor y tenemos la pluma y digo lamentablemente porque no tenemos la pinza para retirar la punta entonces cualquier cosa de que no salga la cosa es porque no hubo la pinza pero tú eres muy fuerte porque haces ¿cómo se llama lo que haces? este zumba no haces zumba haces fitness retiramos crossfit ahí está con crossfit retiramos eso es muy importante saber crossfit para hacer eso retiramos ya está pelón el encende prende ya la pluma está separada qué trabajo cuesta oh no oh pudiste sí se pudo porque haces ejercicio crossfit crossfit mira acá hay un elemento extra donde me doy cuenta por qué pueden fallar las cosas lo estás lo estás soplando y en el experimento no dice nada de soplar veanlo veanlo acá podemos ver una desviación de recursos tan 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 es que pensé que si la tinta iba a ejercer más fuerza última vez última vez así es igualito esto pasó en el experimento de internet y ahí va la segunda y última oportunidad veamos y ahora le aplicas a tu superfuerza ahora ya no se arma esto sí salió como podemos observar el día de hoy uno de los problemas es el fino otro de los problemas es que se tienen que hacer exactamente igual a como dicen lo soplaste no funcionó no lo soplaste funcionó estás de acuerdo vamos a darle un aplauso a chapa hoy fue un buen día para la ciencia un pequeño un pequeño paso para un pequeño paso para mí un gran paso para la cienazo muy bien bueno regresa a la confianza en ti así es muy bien pues esta vez el experimento si funcionó estoy muy contento es justo lo que necesitaba para que para que mi autoestima se elevara por los cielos muchísimas gracias eso barrio como siempre ya sabes el barrio siempre contigo ya 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 ya